Hola, hoy nos encontramos en Lilos House, la primera Passive House Plus de madera de Cataluña. Estamos con Pera Linares, fundador de la empresa House Habitat y propietario de la vivienda. Gracias por recibirnos, Pera. Encantado de que hayáis venido a visitarnos, es un placer. ¿Nos explicarás un poco tu proyecto? Sí, y tanto. Es un proyecto de vida vital para mi familia y para mi empresa, donde hemos aplicado el máximo de conocimientos y tecnología que hemos aprendido durante todos estos años en la construcción. Y hemos invitado a todos los partners y colaboradores y proveedores de nuestras construcciones para aplicar su conocimiento también en nuestra vivienda. Si nos importa, yo os invito a visitarla y conocerla más en directo y en profundidad en la Lilos House. Perfecto, pues encantados. ¿Vamos? Vamos. La construcción de esta vivienda empezó en septiembre del 2021. Lleváis viviendo aquí aproximadamente un año. Entonces, yo quería preguntarte cómo os planteasteis hacer este proyecto y en qué momento pensasteis en introducir la automatización. Pues mira, nosotros somos constructores de casas biopasivas y una experiencia de más de 18 años en la construcción y vivíamos en un piso. Vivíamos en un piso de obra tradicional y hacíamos casas de madera. Entonces, hubo un momento de nuestra vida que tendríamos que plantearnos de hacernos una construcción, una vivienda para nosotros, que sirviera también como oficina de la empresa y también como centro de investigación para la UPC, para la Universidad de Barcelona, concretamente para ETSEP. Y a partir de ahí, de este estudio, de esta colaboración con la universidad, tuvimos la necesidad de monitorizar la vivienda, ver qué valores de consumos energéticos teníamos, valores a nivel de salud, o sea, toda la parametrización y valores que los estudiantes debían necesitar para investigar sobre este tipo de construcciones. Ahí nos planteamos la necesidad de trabajar con domótica. Curiosamente, de la investigación del mercado, vimos que una de las plataformas que se ajustaba muchísimo a lo que estábamos buscando era Lockson, en ese sentido, y la predisposición de soluciones que planteaba Lockson, que no es tan solo lo que yo tenía en mente, que eran subir, bajar persianas y abrir luces, sino que había un control de todo el sistema de climatización, de calidad del aire, de música, etc., de luminosidad y de la calidad de las luces que hemos instalado de Lockson. Todo este concepto integral fue lo que nos dijo y nos hizo decidir de que teníamos que ir con Lockson. Estamos en una Passive House con unos principios bastante definidos sobre hermeticidad, aislamiento térmico. ¿Cómo ayuda Lockson en el confort de las personas que vivís aquí? Basándonos en los principios de Passive House, el tema de la electricidad es uno de los principios básicos. Las ventanas que hemos instalado son ventanas de madera y ventanas de aluminio de altas prestaciones. Las dos tipologías son con triple vidrio y además con cintas y espumas de estanqueidad que nos garantiza la estanqueidad de toda la vivienda. El blower door que pasemos ha de estar por debajo de 0,6 renovaciones hora. Esto que implica que realmente hacemos una caja muy estanca. Si no renovamos el aire, al final la calidad de este aire se va contaminando y al final estaríamos respirando nivel de CO2 muy elevado, con lo cual sería perjudicial para la salud. Sería bueno a nivel energético, pero a nivel de salud no sería bueno. Aquí entra en juego lo que son las máquinas, los sistemas de ventilación de doble flujo. Los sistemas de ventilación de doble flujo funcionan permanentemente las 24 horas, pero en diferentes intensidades. Estas intensidades en función de qué va, en función del nivel de CO2. Pero las personas esto no lo detectamos, lo detectan una serie de sensores que es lo que hacen es aumentan o disminuyen el caudal de aire dentro de la vivienda. Y aquí es donde entra el oxón, que activamos a través de estos sensores y del nivel de humedad y nivel de concentración de CO2, que aumenta o disminuye el caudal de aire. Y al mismo tiempo, esto lo hace solamente cuando es necesario, no permanentemente. Con lo cual, estamos yendo también hacia el tema de la eficiencia energética, que dentro de la aplicación Lockson, también lo tenemos en cuenta, que a través de un control de las placas fotovoltaicas y del consumo de los diferentes aparatos, el sistema de ventilación es uno de ellos que gasta entre 20 y 30 vatios la hora, o sea que prácticamente es nulo, pero sí que a través de la aplicación de Lockson gestionamos todos los aparatos de la vivienda para poder tener un confort de calidad del aire interior elevadísimo. ¿Te parece bien entonces que lo veamos directamente con la aplicación? Sí, vamos a verlo, que os lo enseño a la oficina. Las temperaturas que tenemos dentro de la vivienda, medias, están entre 23, 23 y medio, y las humedades están alrededor de los 60%, que es el porcentaje de confort que marcan dentro del Passive House, que es entre 40 y 60% cuando afuera estamos a 37 grados. Tenemos un salto térmico de 15 grados, que es brutal, además con un consumo energético bajísimo. En el mes de junio hemos generado en el total del mes 816 kilovatios hora y hemos importado de la red 370, es decir, hemos generado más de 500 kilovatios y hemos sido positivos en más de 120 kilovatios. Y esta energía supone aproximadamente una factura mensual de unos 12 euros, incluyendo los impuestos. A nivel de calidad estamos teniendo el nivel de CO2, que marca la OMS como óptimos, es entre 400 y 600 partículas por millón. También controlamos los cuerpos orgánicos volátiles, que son las partículas que están en suspensión, pero estamos a unos niveles por debajo de 300 CO2, de unidades por metro cúbico, estaríamos en un óptimo. Y los formaldehidos, siempre que estemos por debajo de 40, estaríamos en unos valores fantásticos. House Abisant se basa en dos pilares. Uno es el tema de la eficiencia energética, en el cual nuestra base de planteamiento es Passive House y otro de los pilares importantes es la salud, la salud en la vivienda y para sus usuarios. A nivel de concepto de salud, nos basamos en diferentes tipos de aplicaciones. Una son las pinturas que utilizamos, además utilizamos la ventilación de doble flujo con el filtrado de los aires y después otro concepto que hace muchos años que aplicamos, que es desconocido, es el concepto de los campos electromagnéticos en la vivienda, que es vinculado al tema de geobiología. Los campos electromagnéticos los eliminamos a través de cables apantallados y las luces, hemos de trabajar con luces de 24 volts de potencia para que realmente no generen campos electromagnéticos. En Lillus House nos hemos encontrado en una particularidad específica, que es en las habitaciones, donde en las mesitas de noche se generaban campos electromagnéticos. Si os parece bien, podemos ir a visitar la habitación de mi hijo Alex y él os lo explicará en directo cuál ha sido su parecer en los inicios de los primeros días que vivíamos en la vivienda. Vamos a los compañeros. Yo noté que durante los primeros meses que estaba durmiendo aquí en Lillus House, no descansaba bien, cuando me levantaba no tenía energía, no tenía fuerza, y se lo comenté a mis padres, hicimos una pequeña prueba de detectar qué campos eléctricos y magnéticos había alrededor de mi cama, sobre todo cerca de la zona de la cabeza, para poder ver si había alguna interferencia que pudiera estar distorsionando y molestándome en las horas de sueño. Nos dimos cuenta de que yo ponía a cargar el ordenador, la tablet, el móvil, el reloj, cerca de las mesillas de noche, y nos dimos cuenta de que todo eso tenía unos campos eléctricos muy fuertes, por ejemplo, aquí la luz que tenía antes puesta, solo conectada, sin estar encendida, ya vemos que da valores muy altos de 550, 570, y esto estando completamente apagado. Si los desenchufamos, por ejemplo, nos damos cuenta de que los valores bajan a 300, 250, y eso estando completamente apagado. Entonces, si eso lo multiplicas por el ordenador, el móvil, la luz de la mesita de noche, pues todo eso va sumando. Y probamos de poner los LEDs de 24 voltios, y aquí, por ejemplo, los LEDs están encendidos, y el valor que da es cero. Entonces, ahora las luces que uso, pues son estos LEDs de 24 voltios, y desde que he desenchufado todo y lo cargo en otros sitios, me noto que por las noches descanso, y que me levanto con más fuerza y con más energía. Soy un instalador de Lockson que trabaja bastante en casas pasivas o de bajo consumo. Estas casas cada vez tienen más tecnología y los clientes me piden un sistema único en el cual ellos puedan controlar todo y que se entienda con los otros sistemas. Para esto, el sistema que encontré más fácil y más sencillo es Lockson. Y en este caso práctico que hoy estamos, que es Lirus House, tenemos varios sistemas, empezando por la climatización, las persianas, la aerotermia, y luego tenemos la ventilación y los elementos finales, que son los fan coils. La parte de ventilación, también tenemos un sistema de bypass para tener un free cooling, cuando las condiciones de exterior lo permitan, y una batería que nos hace un tratamiento del aire principal, que nos puede refrescar y deshumidificar o calentar, depende de las estaciones del año. Otro de los sistemas de ahorro energético, más que energético ahorro, es el riego. Hemos controlado con los mismos aparatos de control de clima, con los sensores de humedad, temperatura y la estación meteorológica, controlamos el riego, de forma que días de lluvia o previsiones de lluvia, no utilicemos el riego. Además, otro de los sistemas alternativos que hemos hecho aquí, hemos puesto audio y también se han puesto una sauna, y hemos controlado la sauna, además de los accesos. Gracias, Monse, para abrirnos las puertas de vuestro fantástico proyecto. Y yo quería preguntarte, ¿cómo es la parte del control? ¿Qué parte del control te parece más cómoda y más útil? Pues, por ejemplo, a ver, lo que es súper cómodo es que no me tengo que preocupar absolutamente de nada. Toda la casa funciona de forma automática. Estoy en casa y de repente bajan persianas a las que entra mucho impacto de luz, que da mucho calor al interior de la vivienda, y entonces automáticamente se soluciona todo. Aquí también tenemos parte de audio, que al final el audio no solamente es escuchar música, sino que hay otras funciones. ¿Cuál te gusta más? Ah, mira, por ejemplo, es súper práctico. En todas las estancias y en los exteriores de la casa tenemos estos altavoces. Entonces, a través de estos altavoces yo vengo aquí a la aplicación y, por ejemplo, deseo que alguno de mis hijos suba a la parte de arriba, cojo, busco la habitación y digo, chicos, venid a comer. Y no me tengo que preocupar de gritar, de andar buscando. O sea, es muy práctico. La verdad es que es una maravilla. Este ha sido la explicación del proyecto Lillus House. Un ejemplo como Lockson ayuda en este tipo de viviendas para la gestión energética y la salud de los usuarios. Si te ha gustado, dale like y visita nuestra página web donde encontrarás el artículo completo. Muchas gracias.